Gracias a todos los chihuahuenses que siguen esta transmisión por diversos medios tecnológicos, por el Zoom y las redes sociales. Sobre todo, gracias a quienes están aquí hoy para responder a este llamado a la unidad. Gracias por comprender todo lo que está en juego en esta elección. La historia exige entre nosotros la unidad, exige que seamos capaces de hacer a un lado los colores y las filiaciones partidistas para poner la mirada en lo único que importa, que es Chihuahua. Y quienes estamos aquí lo hemos comprendido. Hemos comprendido que el futuro de Chihuahua, el futuro que le vamos a heredar a nuestros niños y jóvenes, se define este 6 de junio en las urnas. Siempre lo he dicho, este es el proyecto de Chihuahua. El proyecto que ya ha demostrado su capacidad para trabajar con la ciudadanía y generar resultados. Así como hemos logrado reunir la voluntad de la mayoría de los chihuahuenses. Por eso, celebro en altura y el compromiso que tienen con Chihuahua las candidatas y candidatos que han sumado su apoyo a este proyecto. Gracias a Alejandro Díaz y a Amaro Baeza, ya quien recientemente se ha sumado a este proyecto, la licenciada Graciela Ortiz González. Gracias. Gracias al exgobernador Fernando Baeza Meléndez por sus generosas palabras y por el apoyo que le brinda a este Frente por Chihuahua. Y gracias a todos los liderazgos políticos y sociales que han manifestado su apoyo a este proyecto. Muchas gracias. Y sobre todo, quiero agradecer a las y los ciudadanos que han caminado con nosotros desde hace tiempo y a quienes recién se suman a este Frente Común. Este es el proyecto de los chihuahuenses y todos son bienvenidos. Gracias a todas las mujeres trabajadoras de todo el Estado. Gracias a todas las mujeres que comparten con nosotros este mismo sueño común de ofrecer un mejor futuro para nuestros niños. Gracias a todos esos hombres del campo que han puesto su confianza en nosotros para regresarles el apoyo y poner en alto el nombre de nuestro Estado. Gracias a todos los jóvenes que trabajarán con nosotros para explotar como nunca el potencial económico de nuestro Estado. Gracias a todos los chihuahuenses. Gracias a todos los chihuahuenses les digo, este Frente es de ustedes, es para ustedes y les aseguro que no los defraudaremos. Ahora quiero ceder la palabra a una gran mujer, a una chihuahuense con capacidad, con talento, con experiencia. Una mujer icónica para nuestro país, que forma parte de este gran proyecto a la licenciada Graciela Ortiz González. Muchas gracias. Amigas y amigos chihuahuenses, muy buenas tardes. Días todavía, casi tardes. Hoy, en esta reunión, que me parece que es una reunión histórica, porque va a marcar un hito en la historia de Chihuahua y un hito en la historia del país, quiero saludar a través de ustedes, a todas y a todos y cada uno de los amigos friistas que a lo largo y ancho del Estado trabajan incansablemente para lograr el triunfo en esta elección. Ellos, igual que yo, estamos trabajando por Chihuahua, estamos trabajando porque estamos convencidos, como todos los que estamos aquí, que Chihuahua merece un mejor destino. He venido a lo largo y ancho de esta campaña señalando las posibilidades y las potencialidades que este enorme y gran Estado tiene para ofrecerle a los chihuahuenses. He trabajado toda mi vida en Chihuahua. Me ha tocado atender y caminar esos caminos de Chihuahua a lo largo de más de 30 años. Conozco mi tierra, conozco a los chihuahuenses, conozco las posibilidades que tenemos en este Estado y conozco también que Chihuahua, con una conducción adecuada, puede salir adelante de lo que hoy es un enorme reto. México vive una condición extraordinaria, amigas y amigos de los medios de difusión. Vive una condición que se va a definir a partir de esta elección. Yo he venido sosteniendo que esta no es una elección más. Que bien lo dijiste, no es una elección en la que solo vayamos a elegir quién conduce a Chihuahua, quién es el presidente municipal o la presidenta municipal, quién va a ser quienes estén en el Congreso. En esta elección nos juzgamos el destino del país. Chihuahua, como parte del norte mexicano, es un Estado que mucho le ha aportado a la historia. Lo hicimos desde la revolución. Aquí en Chihuahua, aquí se empezó a condenar la injusticia y aquí nos revelamos en contra de ella. Aquí en Chihuahua iniciamos un proceso democrático que, por cierto, fueron ustedes los herederos de una raigambre panista, los que iniciaron ese proceso que luego fue ejemplo nacional. Chihuahua es vanguardia en muchas, en muchas de las etapas que México ha ido viviendo. Chihuahua es un gran Estado que tiene historia, que tiene, no solamente historia, que tiene destino y que puede a partir de la generosidad, de la altura de miras, de una visión de largo plazo, también dar un ejemplo a nivel nacional. En ese riesgo que México tiene, los partidos PRI, PAN y PRD se aliaron en una alianza nacional, que también es histórica, como lo que estamos haciendo hoy aquí, se aliaron para buscar contener lo que es un verdadero riesgo para México. El desmantelamiento sistemático de instituciones y de leyes ha venido avanzando esto en estos dos, tres años de este gobierno de Morena de manera muy acelerada. La vida como la conocemos, como la hemos construido, como la hemos trabajado a lo largo de los años que les ha tocado y les ha costado a ustedes, a nosotros y a muchas más generaciones, esa vida verdaderamente está en peligro, está en riesgo. Ese es el contexto en el cual se da hoy este momento. Esa es una de las razones por las que su amiga, brillista de toda la vida, de la paz cae en la vida. ...de decisiones que van a afectar para bien el futuro de Chihuahua. Permítanme extendernos un momentito señalando que en todo este tiempo, en este casi mes y medio de campaña que llevamos, a prácticamente días ya de concluir este proceso, he venido señalando una y otra y otra vez, desde luego lo que considero que son las fortalezas de sus servidores, pero también he venido señalando los riesgos que tiene el Estado. Y de manera constante, desde el primer día hasta el día de ayer, hablé del peligro de que Morena gobierne el Estado de Chihuahua. Porque tengo la profunda convicción, absoluta convicción, que si el norte del país cae, si Chihuahua cae en manos de Morena, este país ya no viene a la media. Y entonces tengo muy clara, muy clara, mano, esa responsabilidad histórica que tu amiga y servidora tiene en este momento. Y por eso estoy aquí. Ayer, platiqué con las friistas y los friistas, y permítanme en este escenario tan plural, manejar lo que ayer tratamos en nuestro partido. Les dije, de mi interés, de no permitir que Morena gane Chihuahua, de poner mi granito de arena para que esto no suceda. Aquí nacieron mis hijos, lo he dicho siempre, yo soy de aquí. Y quiero entrañablemente mi Estado. Y quiero dejar en mi paso por la política, quiero dejar un legado de principios, de convicciones, de vocación y de amor por mi tierra. Por eso hoy estoy aquí. Ayer les comentaba a las compañeras y compañeros friistas, que los acompañaré hasta el último momento en su lucha por ganar las posiciones que todas y cada uno de ellos están buscando en las presidencias municipales, en las diputaciones locales y desde luego en las sindicaturas. Porque estoy convencida, y lo digo aquí con total responsabilidad, pero también con total contundencia. Estoy convencida de que el PRI sabe gobernar y que todas y todos los compañeros que están trabajando para ganar esta elección habrán de hacer lo propio. Espero que la ciudadanía los acompañe. Pero yo, yo tuve que tomar una decisión que hoy aquí la estamos completando. Ayer se lo dije al interior de mi partido, hoy se lo digo a los chingohuenses en este momento. Las elecciones se ganan con votos. Soy una profunda demócrata que toda mi vida la he dedicado a buscar a través de las contiendas la consolidación democrática de Chihuahua y de México. He manejado elecciones en todo el país y desde luego he sido presidenta del comité directivo estatal de mi partido en Chihuahua. Y tengo muy claro que este no es el momento para que su amiga Graciela Ortiz gane la gubernatura. No hay manera de que logremos esa posibilidad. Y ante ello, lo que cabía analizar, profundizar en el tema, es qué hacer con el acervo, con la trayectoria, con la historia, con la dinámica de vida que ese virus tiene. Y hoy, hoy quiero decirle a ustedes, decirte malo, que hoy le voy a apostar a Chihuahua. Porque primero que nada, soy un chihuahua. Ayer anuncié en el interior de mi partido, que desde luego no voy a renunciar a la candidatura que el PRI me ha dado. Para mí es una enorme responsabilidad tenerla. Pero también, con profunda contundencia, habré de hacer todos estos días un llamado a los chihuahuenses. A todos aquellos que me han expresado su compromiso, que me han expresado su adhesión, que me han expresado sus palabras de aviento, que me han acompañado en esta contienda, que les pido que voten por Maru Carlos. Votar por este proyecto significa sí apoyarla, sí ayudarla, sí poner nuestro granito de arena para que llegue a la gubernatura del Estado. Pero también significa un bien mayor para Chihuahua. Significa cerrarle el paso a Morena para que sepa que en el norte del país ni tiene espacio, ni tiene cabida, y que no habremos de permitir ideologías ni conductas extrañas que lesionan, que demigran y que han agraviado a los chihuahuenses. Conozco a quienes integran la cuarta transformación, que yo de verdad no entiendo qué es lo que han transformado, como no sea, el desmantelamiento y la desmantelamiento y la aniquilación de la vida como la conocemos. Los conozco a todos. Fui compañera de muchos de quienes acompañan este proyecto federal. Estuve con ellos en las cámaras de diputados, estuve con ellos en la cámara de senadores. Los conozco, he debatido, he discutido y he confrontado ideas con ellos. Y conozco perfectamente bien que están absolutamente convencidos de que la incorporación en México de regímenes que no tienen nada que ver con nuestra realidad, para ellos es una obsesión. En el Senado de la República nos acompañé o nos acompañamos en eventos internacionales en muchos de los estados latinoamericanos. En el Senado de la República nos acompañamos en el Senado de la República.